Hola, un saludo para todos. En esta investigación se estudia el efecto de los modelos de ecualesencia de burbujas en la transferencia de oxígeno utilizando fluidos monotonianos. Esta investigación se realizó en conjunto con el grupo de bioprocesos de la Universidad de Antioquia y el grupo Ambiente y Vida de la Universidad Francisco de Paula Santander. Mantener condiciones adecuadas de agitación y aireación es uno de los grandes retos en la ingeniería de los bioprocesos. Para el caso de cultivo de hongos filamentosos, los cuales son fluidos monotonianos, la viscosidad del medio de cultivo limita la transferencia de oxígeno y como consecuencia se reduce el crecimiento microbial en la productividad del proceso. La transferencia de oxígeno es uno de los parámetros más importantes requeridos para múltiples reacciones bioquímicas y metabólicas. Las células captan el oxígeno en forma de oxígeno disuelto y en este proceso se presentan algunas limitaciones por la interacción fluido-burbuja relacionadas con la hidrodinámica, el rompimiento, la coalescencia, el mezclado, la viscosidad y relacionadas también con el diseño del dispositivo de agitación y aireación utilizada. Estas limitaciones convencionalmente se contrarrestan con el incremento en las condiciones de turbulencia, por ejemplo con el aumento de la velocidad de agitación y esto conlleva un daño celular o un incremento en costos de operación y tiempos excesivos en los procesos. Para el caso de fluidos monotonianos, como un ejemplo a nivel biotecnológico tenemos el cultivo de hongos, presenta algunas limitaciones relacionadas con la transferencia de oxígeno debido principalmente a la alta viscosidad, la cual ejerce una resistencia al movimiento del fluido, conlleva a la pérdida de mezclado ideal y a afectar los fenómenos de rompimiento y coalescencia de burbujas y por ende reducir la transferencia de oxígeno y la productividad del proceso. La simulación hidrodinámica es un factor clave en el diseño de nuevos dispositivos. Conocer la hidrodinámica y su efecto específicamente en el rompimiento y coalescencia de burbujas permite identificar los requerimientos de diseño estratégicos para un nuevo dispositivo. En la actualidad, el diseño de dispositivos carece de conocimientos relacionados con la hidrodinámica. Se basan principalmente en etapas intuitivas y experimentales que requiere de múltiplos pasos. Es por eso que en esa investigación se hace necesario el desarrollo de un modelo matemático enfocado en los fenómenos de coalescencia y rompimiento de burbujas, utilizando el enfoque Euler o Euler y su acople con ecuaciones de balance poblacional. ANSYS Fluent es un código de CFD que permite simular el movimiento de los fluidos, la turbulencia, la transferencia de masa y calor y las reacciones en aplicaciones industriales. Permite el estudio de la hidrodinámica mediante la generación de soluciones numéricas de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que describen el flujo de fluidos y facilita el entendimiento de fenómenos físicos que son difíciles de evaluar a nivel de laboratorio involucrados en el diseño de un dispositivo. En esa investigación se acoplaron los fenómenos de coalescencia y rompimiento de burbujas a la ecuación de balance poblacional para simular estos fenómenos. En la tabla observamos los modelos de rompimiento de coalescencia utilizados específicamente para el caso de fluidos de los newtonianos. Uno de los fenómenos que más se afecta es la coalescencia de burbujas debido a las propiedades reológicas de este tipo de fluidos no newtonianos. Para ello se planteó la reformulación del modelo de coalescencia teniendo como base el modelo de lugo en el cual se tiene en cuenta básicamente la velocidad de cizalla como uno de los parámetros más influyentes en este tipo de fluidos no newtonianos. Para las simulaciones se utilizó un bioreactor de tanque agitado, una turbina Rostom, bajo condiciones adióticas utilizando goma Santam como para asemejar las condiciones de un cultivo de hongos. Se realizó la determinación experimental del coeficiente de transferencia de oxígeno, la determinación experimental de los parámetros reológicos para este tipo de fluidos. En la tabla se observan los fenómenos, los modelos de rompimiento y coalescencia utilizados para cada caso y en la figura podemos observar para el caso 3, la ponen y el modelo reformulado en esta investigación y el caso 4, la ponen y el modelo de lugo para coalescencia y para rompimiento y coalescencia de burbujas que a velocidades de agitación superiores a 600 en ambos casos, los modelos de rompimiento y coalescencia tienden a predecir los valores de transferencia de oxígeno, mientras que a niveles inferiores de agitación la transferencia de masa analizada en términos de transferencia de oxígeno es sobreestimado, siendo esta particularidad más notoria en el caso 4, en la cual se utilizó la tasa de coalescencia definida por lugo. En comparación con los demás casos estudiados, se observa que para el caso 2, los valores de transferencia de oxígeno determinados mediante CFD en su mayoría tienden a ser sobredimensionados a velocidades bajas de agitación, a velocidades entre 200 y 600 RPM. A estas condiciones del modelo lugo-lugo da como resultado la estimación de burbujas pequeñas, es decir, se sobreestima el fenómeno de rompimiento de burbujas. Esto implica que la interacción de burbujas es principalmente dominada por los fenómenos de rompimiento. De acuerdo a sus resultados obtenidos, se observa que esa combinación de modelos de rompimiento y coalescencia tienden a aumentar esas tasas de rompimiento de burbujas, lo cual conlleva a una mayor transferencia de oxígeno. Los efectos del modelo de coalescencia planteado en esta investigación pueden ser analizados de acuerdo a los resultados obtenidos en los valores de KLA para el caso lugo y modelo reformulado, de tal manera que se observa que en el caso 1 se obtiene una mejor aproximación para cada una de las velocidades de agitación estudiadas en comparación con todos los modelos evaluados, mientras que para el caso 3, el modelo planteado por Lacone tiende a disminuir la tasa de rompimiento y por ende surpreice el valor de transferencia de oxígeno. Es por tal razón que el incremento en el tamaño de burbujas resulta de la prevalencia de los fenómenos de coalescencia, lo cual puede ser observado en la figura 3, para velocidades de agitación mayores a 600. Siendo eso una de las características típicas en fluidos no-neutonianos, sin embargo, el modelo en el caso 3 no logra predecir este comportamiento, ya que este modelo, en combinación con el fenómeno de coalescencia planteado en esta investigación, captura en menor profusión el fenómeno de rompimiento en comparación con el modelo evaluado en el caso 1. El modelo de rompimiento de Lugo se basa en la teoría cinética de Gals. Al utilizarse en combinación con el modelo nuevo escrito en este estudio, Lugo y modelo reformulado para el caso de coalescencia, permite una mejor aproximación de los fenómenos de rompimiento y coalescencia en fluidos no-neutonianos, los cuales presentan un comportamiento complejo desde el punto de vista revolucionario. El modelo de rompimiento propuesto por Lugo ha sido la base de numerosos estudios de modelación en fluidos newtonianos y no-neutonianos, por lo que presenta una ventaja en comparación con el modelo de rompimiento de la CONI, ya que la función de distribución de burbujas hijas puede ser calculada directamente desde el modelo del rompimiento, lo cual permite un menor costo y tiempo computacional, mientras que el modelo de rompimiento de la CONI requiere de una función adicional para la distribución de burbujas nacientes. En el caso 2, Lugo-Lugo, es posible afirmar que las tasas de rompimiento prevalecen sobre las velocidades de coalescencia, lo anterior reflejado en los elevados diámetros de burbujas, lo que indica que el modelo de coalescencia planteado por Lugo no tiene en cuenta los efectos de la velocidad de si talla en la interacción de burbujas, siendo este un fenómeno muy importante en el diseño del dispositivo que tenga en cuenta la reología en un sistema de agitación y hidratación. Al comparar el modelo de coalescencia, se observa que para el caso 1, se presentan las mejores predicciones en comparación con los datos experimentales de transferencia de oxígeno, bajo las diferentes velocidades de agitación y casos evaluados. El modelo planteado en este estudio incluye el efecto de la velocidad de si talla en la coalescencia de burbujas. Es por eso que la tasa de rompimiento incrementa al aumentar la energía de disipación, principalmente por la velocidad de agitación, lo cual incrementa la frecuencia de colisión de burbujas, remolinos y la energía cinética de los remolinos. Los fenómenos de rompimiento y coalescencia varían en condiciones de turbulencia suaves, como es el caso de fluidos no-newtonianos. La transferencia en masa, a su vez, es sensible a los cambios con respecto al tamaño de las burbujas y la mayor parte del área de la transferencia de masa en pequeñas burbujas. Es decir, que bajo las condiciones de operación evaluadas, los modelos tienden a maximizar o minimizar los fenómenos de rompimiento y coalescencia y por ende se obtiene una variación en los valores. Sin embargo, en fluidos no-newtonianos, la fuerza de cizaladura depende de las propiedades típicas reológicas del fluido y la velocidad de agitación. Es por eso que en esta investigación se propone la reformulación de un nuevo modelo matemático que tiene en cuenta ese efecto de la velocidad de cizaladura en la coalescencia de las burbujas, ya que según las investigaciones encontradas hasta este momento, no incluyen la velocidad de cizaladura como un parámetro que contrarreste esa fuerza de resistencia a la deformación de un fluido. Siendo este un fenómeno muy importante que debe ser tenido en cuenta durante un diseño de un dispositivo con fines de mejoramiento de transferencia de auxilio. Los índices de concordancia se observan en esta gráfica, en las cuales se analizaron el comportamiento del diámetro de las burbujas a diferentes posiciones radiales en la zona del volumen de rotación y a diferentes alturas del bioreactor. En la figura se observan menores índices de concordancia son obtenidos al utilizar los modelos de Lacombe y Lugo con respecto al modelo de Lugo y el modelo reformulado. En la figura se observa un índice de concordancia muy disperso para cada modelo y es necesario realizar validaciones en otros puntos del bioreactor para corroborar la precisión de los modelos en otras zonas. Sin embargo, los modelos que permiten tener una mayor precisión es el modelo del Lugo y el modelo reformulado en esta investigación para cada caso. El comportamiento del diámetro de burbujas fue evaluado a diferentes alturas del bioreactor y bajo diferentes velocidades de agitación. Se observa para el caso del Lugo, Lugo y Lacombe, Lugo. Tienden a predecir los fenómenos de coalescencia a 200 y 400 RPM. Como fue explicado anteriormente, observándose menores diámetros de burbujas mientras que para el caso 4, a velocidades mayores de 600 y 800 se aproxima la predicción en comparación con los datos experimentales. Se observa para el caso 3, Lacombe y un nuevo modelo reformulado que sobrepredice los fenómenos de coalescencia de burbujas y se minimizan las tasas de rompimiento de velocidades de agitación altas de 600 y 800 RPM. Se observa para el caso 1, Lugo y modelo reformulado que se logra predecir el diámetro de burbujas. Sin embargo, se observa que a velocidades mayores de 200 se sobreestiman los diámetros de burbujas. El comportamiento del diámetro de burbujas aumenta en las zonas más alejadas del agitador. Especialmente en la superficie y en las zonas cercanas al agitador los diámetros son menores. Este comportamiento también ha sido reportado por algunos autores. La turbulencia suave característica en estas zonas en fluidos no-newtonianos logra incrementar los fenómenos de coalescencia y minimizar los fenómenos de rompimiento debido a sus gradientes. Por lo tanto, es de suma importancia el estudio de este tipo de fluidos no-newtonianos tendientes al mejoramiento de dispositivos de agitación y aireación que permitan mejorar los diseños convencionales utilizados actualmente. Se propone entonces un modelo modificado basado en la velocidad de corte para capturar los fenómenos de coalescencia y rompimiento de burbujas. El modelo modificado predice satisfactoriamente los valores de transferencia de oxígeno evaluados bajo mejores índices de concordancia. Se encontró un efecto significativo de la velocidad de cizalla. Este último también explica por la simulación de la transferencia de oxígeno y tamaño de burbujas al demostrar numéricamente que la inclusión de esos efectos de viscosidad y cizallamiento en un modelo de coalescencia de burbujas mejora el grado de predicción. Muchas gracias.